Ministra, estoy transmitiendo en vivo. Yo soy Camila Viles, soy de Cijalas de acá de la Comunidad de Mexica. Mucho gusto. Le quería pedir especialmente a nuestros vecinos y vecinas de acá de la Comunidad. Hace cinco días, una balacera en la mano. Niños corriendo con sus papás en brazos. Hoy día, Ministra, esto a mí me gusta mucho, pero es una raya en el agua. Y quiero pedir que convoquen al Consejo. Y si tienen que decretar el estado de excepción del personal, háganlo. Porque aquí los vecinos, las Margaritas con Puerto Montt. ¿Quién está por ahí? Margaritas con Puerto Montt. Todos los días, a las siete de la mañana, están asaltando a nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos que de verdad se pongan las pilas porque hoy día el nivel de inseguridad y de tristeza de las familias es gigante. Ministra, están nosotros. Es patético, weonas. Ay, mira qué lindo, te salió, en vivo te salió el show patético que me dijiste. Así pasa cuando te dicen las cosas a la cara y las autoridades te dicen que es show más patético, weonas. Eso me acaba de decir la Ministra Carolina Toa. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. Saludos. Saludos.